¡Aplausos! ¡Aplausos! Tomando un trajito de vino, golpeando dos cajas viejas Vida que no se prepare cantando en las cejas De mi cara es fuerte al bombo, que el violín está llorando A la manca de Loreto siempre anda llorando A la banda voy llegando, siempre me acuerdo del pago Aunque lejos yo me encuentre detrás de Santiago ¡Aplausos! Nochecita santiagueña, nunca la puedo olvidar Hasta que Aclareli ya sabíamos cantar Ay, cunita, qué lindo era que nadie te apaga Ya me voy, ya estoy de vuelta, cantando la chacadera De bajo tu cala viejo que después me muera A la banda voy llegando, siempre me encuentro como el pago Aunque mejor no me encuentre, me canto a Santiago